Me gusta cantar una canción Una kirpa, canta una kirpa al pie del arpa amaranta Al pie del arpa amaranta y ver bailando a mi gente cuando estoy en las parrandas Echar un contrapunteo con un coplero de casta Su par de versos criollitos que tengo aquí en mi busaca Me gusta ver un llanero, ver un llanero con sombrero y alpargatas Con sombrero y alpargatas repicando un zapateo de esos que polvo levantan Así como Juan Gutiérrez bailador de res y estampa Que en todos los festivales se va imponiendo su marca Me gusta montar un caballo, montar un caballo Criollito y de buena raza Criollito y de buena raza Cerdero y engrillador Cril dorada, patas blancas Que sea bueno en la carrera para enlazar lo que salga Y pasear con mi morena ella en la silla y yo en Ancas Me gusta escuchar la voz, escuchar la voz que acaricia la sabana Que acaricia la sabana La criolla, yesenia, suare gritando cacho en la manga Narrándole a un joleador veterano en sus andanzas Una linda campanilla por la costa y la baranda Me gusta cuando ya llegan, cuando ya llegan los días de Semana Santa Los días de Semana Santa Pa' comer pescado, sudado, arroz con leche y galápaga Y con mi trompo enrollado partí unas cuantas arandas Jugar dado y perínola y echar veintiuna con cartas Me gusta ver un estero, ver un estero repleto con garzas blancas Repleto con garzas blancas, corocoras y gabanes Pato, güira y otras cuantas Y el gallito lagunero que con cualquier ruido canta Y un toro viejo plantao que arracho pita y escarba Me gusta cuando yo veo, cuando yo veo una joven que me encanta Una joven que me encanta El corazón de alegría se pone a salta a las francas Me la meto con cautela usando la buena parla Y de seguro amanece acostadita en mi hamaca Disfruta esta kirpa, cielo urbano Arpa Me gusta vivir en Yopal, vivir en Yopal Ciudad criollita del mapa Ciudad criollita del mapa Donde la gente es cordial, luchadora y de pujanza La capital del llanero orgullo de nuestra raza Donde hay mujeres bonitas que aquí el que llega se casa Me gusta porque llegó, porque llegó diciembre y la buena farra Diciembre y la buena farra es el mes de la alegría Todo mundo bebe y baila Claro que me siento triste y recuerdo con nostalgia Algunos seres queridos que ya no nos acompañan Pero gracias a mi Dios, hay al Creador porque seguimos la marcha Aquí seguimos la marcha, hay que disfrutar la vida Si no tengamos plata y vivamos el presente Tomar las cosas con calma Y brindemos en familia con amigos de confianza Ya me voy a despedir, a despedir Pero hoy les dejo mi canta Aquí les dejo mi canta Echa con todo el cariño, con sentimiento y garganta Un aplauso para ustedes los llevaría aquí en el alma Público bello y querido A ustedes les doy mil gracias